No sé, todo deporte necesita autolería, hay muchos deportes, hay personas que dicen que ya hoy día la utilería no es costosa. Las escuelas que se han contribuido deberían hacerse un pequeño multiuso, porque con el multiuso ya tendríamos llenando ese espacio. Una cancha que en determinado momento, deporte abierto, ya la están ocupados, los horarios, con todo el humildad y respeto, fuera bueno que se tomara en cuenta, porque veo que se están contribuyendo muchísimas, se han hecho miles de escuelas, canchas de balonceto, pero estamos hablando de deporte escolar en sentido general, toda la disciplina deportiva que puede hacer un buen papel, porque hay uno que le gusta baquebola, otro que le gusta taekwondo, otro que le gusta karate 2, otro le gusta judo y así sucesivamente. Entonces, si se hace en cada escuela que se construya y se hace un multiuso, ahí estaríamos teniendo espacio para ejecutar los programas que están establecidos en la ley de deporte, para el deporte escolar. Bien, las artes marciales dentro de la escuela, como disciplina, actividad física. Mira, si algo debe implementarse desde ya y ponerle mucha atención en las escuelas y debe agarrarlo como materia, las artes marciales. Si ustedes observan, hay un sinnúmero de países, principalmente Europa, para ir desarrollados, Estados Unidos para ir desarrollados. Es que sin duda alguna, las disciplinas de las artes marciales son disciplinas reales, o sea, son guardias. Y hoy en día, eso es lo que estamos necesitando en las escuelas. Si ustedes observan un sinnúmero de niños que salen con agresividad peleando. Entonces, la gente, mucha gente piensa que las artes marciales es pelea. Lo primero que las artes marciales enseña a su estudiante es disciplina, disciplina y disciplina. Por eso yo digo y creo en eso, que si trabajamos como debe ser, si le tomamos eso, las artes marciales, yo digo que en vueltas de 10 años, en República Dominicana se estaría corrigiendo toda la violencia. Sí, creemoslo. Y porque va a haber una plataforma bien hecha. La artes, pero dígamelo a mí, quien le está hablando a ustedes, comienza a los 7 años. Han dado medio mundo representando a mi país. En otras escuelas necesitan mucho. Nosotros aquí en el país, hay, 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 hay muchos técnicos buenos. En toda la disciplina deportiva lo hay. Simplemente hay que ajustarlo a los nuevos tiempos. Pero lo hay. Y como todo avanza, si yo no creo, déjame decirte una cosa, yo no creo que eso de estar trayendo profesores para acá, contratando. Aquí hay, aquí hay material. Simplemente hay que prepararlo. O sea, ¿qué se está haciendo aquí para los Juegos de Tokio? O sea, sin cambiar lo que tú me estás diciendo, porque estamos hablando de la parte escolar. ¿Qué se está haciendo? Bueno, a la Selección Nacional lo estamos mandando fuera del país para que se preparen. Entonces, ¿qué es lo que tú debes hacer con los técnicos de aquí? Son bastante buenos. Mándalo fuera del país para que también se preparen. O tráelos. Entonces, y eso no queda a nosotros. Porque cuando tú vienes y contratas técnicos de fuera, vamos a traer técnicos siempre. Esos técnicos van a estar siempre diciendo bueno, tráelos a ellos. Pero tú lo estás trayendo para un, para una labor, para un trabajo. No es para que se queden. Inmediatamente se van, sigue el vacío. No es lo mismo que tú decir, bueno, vamos a agarrar tanto técnico en taekwondo. Vamos a prepararlo en todos los sentidos para que verdaderamente sea uno técnico para deporte escolar. Así sucesivamente con la demás disciplina deportiva. Tengo que, vuelvo y te repito, aquí hay técnicos y actualizarlos. Debe ponérsele mucha atención al deporte escolar en la parte rural, en los campos. ¿Por qué? Porque allí yo he hecho varios recorridos. No existe lo que es profesor de educación física. Si no hay profesor de educación física, entonces que se supla con los profesores de deporte. Que, de paso, el verdadero profesor deportivo te da lo que es la parte de deporte, pero también te da la parte de educación física. O sea que, como ciudadano, como deportista, que fui como dirigente deportivo que hoy en día, hay que ir al campo. Hay que ir al campo. Porque ahí yo vi, por ejemplo, en estos días, un sinnúmero de escuelas, miles de niños. Pero en la tanda afuera no tienen en qué recrearse. Y el deporte sería clave para eso. Si hay algunos planes, proyectos futuros, pretende hacer. Ahora mismo nosotros estamos realizando en el Ministerio de Industria y Comercio lo que son los juegos de industria y comercio. Son cinco disciplinas que estamos realizando los juegos del ministerio con motivos aniversarios. O sea, tenemos dominó, porque ya el dominó es un deporte, mucho no queda. Y por cierto, nosotros fuimos cuando yo estaba en el Ministerio de Deporte, logramos que eso se convirtiera en deporte. Y porque es recreativo y el deporte de recreación. Y todo eso de nuestro. Exactamente. Y nuestro, exactamente. Bolíbol, balonceto y sobol y taekwondo. Esas son las cinco disciplinas, lo cual estamos realizando en estos momentos. En cada disciplina hay un entrenador, hay un responsable. Claro, yo como organizador, que la cosa salga como está trazado de la pauta. Muy agradecido por habernos recibido y habernos aportado bastante, porque yo sé que esto va a ser bueno. Me doy la gracia a ustedes que estoy al servicio de ustedes. O sea, que ustedes ven que yo les puedo servir, ahí yo estoy. O sea, que gracias les doy a ustedes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.